En esta vuelta vine con el rey de ellas, el rey de las double, Bolí 47 Oye, oye, chisteba, no te voy a decir que estoy pegado porque me voy a contar el respeto yo mismo, voy del flow Bolí 47, el rey de, ¿de quién? El rey de la cunita, dímelo